Bienvenido amigo a un siguiente vídeo donde vamos a centrarnos en lo que es la parte del software que vamos a necesitar para utilizar el CH341A Dependiendo del uso que le vayamos a dar va a ser distinto el software o el programa que utilizaremos ¿Por qué la pregunta? Porque el software original, el nativo que trae el grabador o el que comúnmente todo el mundo tiene solo sirve para utilizarlo como programador o como grabador de memorias Es decir, utilizando el socket, en el caso de este CH341A De hecho es así como se consigue el software Como software para CH341A Y hay muchas versiones, yo les decía Que viene para Windows de 32 bit y otro para 64 bit Y es ahí donde muchas veces puede ocurrir de que no nos funciona Bien sea en el uno o bien sea en el otro De modo, quedele claro compañero Que cuando usted lo vaya a usar No como programador Sino para diagnósticos y hacer procedimientos de reparación A través del modo UAR O TTL Aquel que tanto se está divulgando Especialmente con las main chinas Ahí el programa original El software original No funciona No sirve ¿Por qué? Porque, aunque no lo mencioné en el video anterior Cuando nosotros utilizamos el CH341A No como programador Sino como herramienta para hacer la conexión tipo UAR O tipo TTL Estamos utilizando el CH341A Como una interfase Como un intérprete Yo les hacía la analogía De que hay protocolos Y que son distintos El protocolo usado por el CH341A Para comunicarse con el microprocesador Sin necesidad de desconectarlo Incluso sin necesidad de destapar el televisor Llegar hasta la memoria Y hacer copias de ella Extraer o regrabar las memorias Ese protocolo que es de nombre UAR o TTL Ese protocolo es un idioma muy distinto al Que se utiliza para cuando vamos a grabar Las memorias físicamente utilizando el socket Por eso hablé De que era una interfase Pero para que mejor me lo entienda Cuando les hice el ejemplo de los idiomas Haga de cuenta que es un intérprete Que el CH341A Cuando lo vamos a utilizar De esta manera No como programador No como grabador Sino como interfase Hace las veces de un intérprete El protocolo que utiliza la computadora Para comunicarse con La mainboard Por ejemplo Para consultarle datos Bien sea la memoria o el micro Ese idioma no se lo entiende el micro Por lo tanto Se requiere de un intérprete Y es ahí donde el CH341 Nos hace ese trabajo Pero hay que hacerlo Mediante la ayuda de un software distinto Que es el que nos facilita hacerlo Entonces para esos casos Para utilizar el CH341 Como un intérprete Como interfase Existen afortunadamente Muchas opciones En cuanto a software Y la mayoría de ellas Gratis De código abierto Es decir De programadores Que lo hacen Y Lo dejan libre Para que los utilicemos Como por lo general Son programas Que son usados Para muchas otras cosas No solamente Con el CH341A Por eso es que Es Mucha la variedad Que tenemos Seguramente Habrá escuchado De El PuT Del software De nombre PuT Tal vez Hayas escuchado Del Security CRT También Y otros Por ejemplo Yo he hablado Mucho Del YAD El YAD Es un software Muy amigable Que incluso Nos permite Ir más allá De simplemente Hacer una consulta Inicial Podemos programar Botones Podemos programar Acciones Mediante Botones Virtuales Que nos permiten Hacer que El ejecute Acciones Ya Muy específicas Como por ejemplo Extraer la información Que hay dentro De una memoria O de una De las memorias Y hacer de que Se graben En una Memoria USB Común y corriente En cualquiera De los puertos Que tenga La tarjeta Main Esa es una acción Que se puede hacer A través De la computadora Con la ayuda Del CH341 Usado Como Interface Como Intérprete Y que Eso se ocurra O El caso O el proceso Contrario Es decir De que yo tenga El archivo En una memoria USB Común y corriente La inserto En cualquiera De los puertos De la Main Y luego A través de la computadora Del programa Por ejemplo Del YAD Le digo O a través Del PUT O a través Del SECURY Decirle Que me haga Ese tipo De acción De que O bien sea Que extraiga La información De la memoria Y la lleve A una USB Conectada A cualquiera De los puertos O el proceso Inverso Es decir De que La memoria USB Que tenga Un archivo Correcto Lo lleve A la memoria Borre La información Que haya En ella Y luego Cargue nuevamente El software Esa es una Metodología Que es relativamente Fácil de hacer Utilizando Únicamente Un CH341 Y no Un Programador Un grabador Costoso Como son Los de la Familia RT809F O RT809H De ahí Que entonces Tenemos Grandes Ventajas Y muy A favor Y muy Económicas Y muy Al alcance De Todos nosotros Como son Varios Los asuntos Implicados En cuanto A software Y en cuanto Al manejo Entonces Vamos a ir Paso a paso Con cada uno De ellos En este primer video Quería Dejarle claro Eso Si Que no piense Que porque ya Compró el CH341A Que porque ya Lo tiene configurado Para grabar Memorias SPI Memorias CDPRON Ya con eso Puede pasar Al otro Procedimiento No Se requiere De más Información Se requiere De otros Programas Se requiere De hacer Unas conexiones Especiales Específicas Y también Se requiere De unos Comandos Unas órdenes Que las podemos Hacer manualmente A través del Teclado O que podemos Incluso Programarlas Por ejemplo En el caso Del software JAT Nos permite Hacer eso Digamos que Integrar Dentro de un Botón virtual Ese comando Cosa que yo ya No tenga que Escribir Nuevamente Cada uno De ellos Cada uno De los procesos Sino que Simplemente Con dar Un clic Al botón Ya programado Se ejecute La acción Y tenga El resultado Buscado Una vez más Le animo A que continúe Atento A cada una De las entregas A que se vaya Preparando Mentalmente Porque esto Es una acción Que es nueva Es un procedimiento Que es nuevo Y por eso Es que para muchos No es tan fácil Asimilar Hay que ir Poco a poco No nos debemos Acelerar Si usted es una persona Que se confunde Muy fácil Si usted es una persona Que como que se pierde fácil No se preocupe Así nos ha pasado A todos Y lo que nos toca Es devolver la cinta Devolver el video Vuelvelo a ver Si es preciso Más despacio Ir tomando nota Y vamos asimilando Poco a poco La información Cualquier punto Que no se entienda Cualquier punto Que no Lo despiste Que lo Lo pierda En el entendimiento Puede hacer Las preguntas necesarias Porque el objetivo Que tenemos Es que usted vaya Entendiendo Paso a paso Cada uno De los procedimientos De los procedimientos De los procedimientos De los procedimientos ¡Gracias!